...que trata acerca de un fenómeno. Con todos ustedes, Elizabeth Taylor. Enterrado, mascotas y maridos. Enterrado, maridos y amigos. Enterrado, amigos y hijos. Y yo se olvide, estoy aquí. Y creo que hoy hay nada más. ¡Aquí conmigo! Una feña vuelta, sigo brillando. Durante miles de años. Una feña vuelta, sigo brillando. ¡Vame, la ciudad! Yo miré hoy en día... No quiero digamos que estás tú, y yo se lo viva estoy aquí y quiero que voy a cantar a mi propio eso de mi tiro al crítico y yo se lo viva estoy aquí y yo se lo viva estoy aquí y yo se lo viva estoy aquí De parte de él, que ni por qué pido todo, con unas trabocados, vasos de jitoni, apurados, pelucas y zapatos, perlas y amantes y pastillas con trato seguros de vida. Ambulancias y bolsinas, swing de lujo y caminillas. Ambulancias y bolsinas, swing de lujo y caminillas. Ambulancias.